Hay muchos recuerdos, no sé si son más solo recuerdos de alegría o de cuánto fue duro. Esa fuga en un principio casi no lo creíamos, ninguno de los dos. De hecho, a un punto Thomas me dijo, nos va a coger, nos van a coger. Los equipos que iban tirando se destrozaron muy rápidamente porque era una etapa muy exigente. No estábamos preparados de verdad como se hace hoy en día para un final tan duro con desarrollos adecuados, porque ahora sí que no se falla nada. En todos los detalles se cuida cualquier cosa y en internet se puede ver cualquier detalle de cualquier ruta. En ese momento habíamos pasado hace unos días ahí cerca de esta montaña y la veíamos de lejos y nos dijeron, aquí estará la etapa, el final de la etapa reina. Y nosotros, bueno, ok, entonces un 39, 25, igual 26 y era bien. Y me equivoqué por completo. Cuando llegó el final de la parte dura, creo que Thomas se la sabía más que yo, porque cuando arranqué para anticipar, él no respondió rápidamente. Pero cuando nos encontramos en las últimas rampas, en los últimos 300, 400 metros, fue algo terrible. Yo me encontraba en la situación que casi iba a meter pie al suelo de lo duro que era. La primera cosa, un poco con la adrenalina, con la tarde, digo, ¿por qué nadie nos ha avisado de esto? La pancarta de los 175 metros y levanté los ojos para ver la pancarta siguiente de los 150, levanté los ojos y no era suficiente. Tuve que hacer así, arriba de la curva, porque era de una pendiente que yo nunca había visto en mi vida. De hecho, de que casi me vuelva a alcanzar. Me gustaría mucho volver a esa ruta para volver a ver cuánto de verdad dura era. Gracias. 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 Gracias.